Hola hola a todos y todos, bienvenidos a su canal Dactápolis, a su ciudad Dactápolis mis Dactalianos. Aquí, reencontrándome otra vez con el juego con Blasphemous, a seguir jugándolo, que delicia, recuerden suscribirse, carajo, suscríbanse por favor, hombre, así me ayudan, y bueno, continuemos, a ver que estaré enojado para pedir la suscripción. Bueno, acabamos de, habíamos acabado de matar allí a ese tipo que lo único que hizo fue como vigilarnos por todas partes, y pues bueno, ya, lo dejamos ahí con las ganas de no dejarnos entrar aquí a esta, yo digo que iglesia, me imagino que, entonces, hagámosle, continuemos, continuemos, suscríbase. Siento como mi sangre se transforma en savia negra, y mi vieja piel enrojiza corteza. Enrojiza corteza. Bueno, pues esa manada, situaciones tan locas que hay en ese huevo, que bueno, no sé, a ver, por acá, nada, y por acá está ese muertito, que quien sea que nos va a decir, dice, la luz sagrada está tiñendo las ramas más altas del árbol férreo. Este brillo está penetrando por sus paredes hasta el interior de la galería donde ella descansa, velando mis ojos con una oscuridad púrpura. Ok, bueno, esto parece como un árbol, y pues, esto parece como una, como si después estuviera señalando una entrada o algo. Y a la derecha hay camino. Ah, es un, esto me gusta, esto me gusta porque me abre caminito también, es que esto, siempre largo los trayectos que hay que hacer. Bueno, y para acá, bien, vale, me metí así a la pared como simplemente pensando, posible, pero no me fijé bien que sí, era una entradita allí. Acá se la, bien, subamos, queda raro que no revienta estas, estas, como, luces o algo así. Acá a la derecha, posible, también haya entrada, sí. Bueno, pero, recuerdo, recuerden, siempre primero izquierda. ¡Oh! Bueno, ya que está este men, hablemos con él. Aquellos a los que habéis sacado del castigo, eran Perpetua y Esdras, hermanos expósitos, que acabaron perteneciendo a la guardia de su santidad. Va a ver. Perpetua y Esdras. Mmm, bueno. Se decía que Perpetua podía hablar con su hermano después de muerta. Vease, pues. Pues nudosos son los caminos del milagro. Vease. Pesaroso, corazón. Vale. Bueno, pues hagamos esto aquí así y, como siempre, primero devolvámonos para poder seguir hacia la izquierda. Que, creo que voy a ir a camino hacia arriba y, como siempre, primero arriba e izquierdas. A la izquierda no. Y arriba sí. Eh, Perpetua. Vea, pues. Quién sabe qué será la historia exacta de esos dos atapos por aquí. Y acá hay un derecha también. ¡Ay! Acá hay un derecha. Eh, hagamos este. ¿Qué es esto? Parece como... Está bien raro esto acá. Bueno, aquí hay algo. Una Soge. Ah, vale. Uy, pero... Mmm... Habría que mirar a ver si de pronto lo utilizamos o no lo utilizamos. Yo creo que sí, porque igual... Eh... Sí me ayuda mucho. O sea, si suba bastante la... Esperando a que... A que cuando vuelve y lo coja no me... No se me la coma, como a mí me ha pasado en esos días. Eh, como me ha pasado en esto siempre. Ah, venga. Espérate. Esto está muy raro. Entonces, acá hay camino. Está cerrado. Y aquí. No se sabe qué es eso. Entonces, pongámosle un signo de interrogación. Y... El camino que nos da. Por acá, por la derecha. Vale. Y entonces, aquí... Vámonos primero por debajo. Uy, esa vaina es rara. ¿Vale qué nos dice este loco? Sobre este suelo sacro estaré a salvo. No irán ni mis manos ni mi miedo. El milagro quiso que las naranjas de esos árboles no se oyeran al caer, sino solo el viento entre las colmenas, las... Los arbotantes. Ahora solo se oyen los horribles gritos de los castigados por el milagro. Esperaré paciente. Pues se quedó paciente y se murió. Aquí hay... Ok, sí. Uy. Uy. Vale. Matemos entonces. Saquemos este. Y... Ya no puedo volverme. Entonces toco por acá, por debajo. Ahí. Un bicho que fue fácil. Pero igual... Demole a este también, por si eran moscas. Vale. Y... Primero arriba. Primero arriba a la izquierda. ¿Se alcanza a llegar? Sí. Vale. Y por acá. Uy. Ese bobo se salió a correr. Bueno. Aquí hay como una subida. Y esto se va a romper, por lo que veo... Uy. Esto se rompe. A ver si alcanzo. Uno, dos y tres. No. Se rompe. Uy. Me salvé, pero de pura... Arepota. A ver. Me salvé de Arepa. De Arepa, Arepa. Requete, Arepa. Bueno. Trim. Ahí arriba hay algo. Me imagino que... Devolviéndose. Entonces, no lo voy a hacer nada. Simplemente... Continúo. Y... Acá. Y... Suicidio. Jeje. Vamos a darle a este. A ver si alcanzo. Sí. Eso. Eso. Muere. Eso se cae. Puuu. A ver, ¿qué hay por ahí? No, no se ve nada. Es para que me voy a meter por ahí. Y por acá. No, no alcanza ni loco. Vamos a ver si alcanzo a... A pegarle a estos. Uy. Ocho. Vale. Vamos a ver si alcanzo a pegarle a estos. Por lo menos avanzar eso un poquito. A ver, ahorita. Esto se cae también. A ver. Un, dos, tres. Eso. Bien. Y ahorita sí. Eso se cae. Cuando se ha craqueado se nota. Bueno. Ah, bien. Aquí. Peroné de Roisk. El guardabosques. Bueno, a ver qué nos dice este Peroné. Peroné. Pero no. Rus y Skrushwash. Era conocido por sus temerarios paseos nocturnos por el bosque. Él decía que le ayudaban a pensar en lo que había más allá. Más allá. Incluso de las altas voluntades. Vale. Bueno. Hacia arriba. Como no hay abajos. Y no hay atrás. Y de hecho haces el atrás. Entonces, hacia arriba. Vale. Venga, venga pa' acá. Venga pa' acá. Venga, 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 venga. Venga, cocosito. Venga, cocosito. Mene, mene, mene. Mene, eso. Muere. Bien. Este no va a aparecer más. A ver aquí. Y allá. Venga, venga pa' acá. No. Espera. Venga. Venga. Bien. Aquí se alcanzó. Y aquí. Aquí. Y, 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 y. Mmm. Otra vez. El rojo. Y esa cosa rarita. Que quien saque era ese coso, hombre. Para subir por acá. Me toca que tenga el poder este. Porque si no, entonces no alcanzo a llegar a la cosa roja esa. Entonces, a ver. Ese coso de poder. No me acuerdo cómo lo puse. Creo que fue... Ese, ese no lo he puesto. No lo he puesto como nada. Entonces. Pues pongamos simplemente por acá como si fuéramos a llegar a... No sé qué poner. Es que no hay nada. Pongamos. 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 No, es que eso es toxina. Pongamos esto. No me, no me, no me es como mucha referencia. Pero, pues. Es lo único que me... Que me da como más o menos la... La posibilidad. Bueno, y. Ahora sí. Pues por acá. Primero por encima. Ay, ché. Au, ay, 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 ay. Ay. Pero agresivos. Y dos. Bueno, a ver. Hay otra de esas vainas ahí también. Y yo me supongo que es para poder pasar al otro lado. Entonces tocó lo mismo. Pongamos este cosito. Este cosito me... Me gustó para eso. Bueno, a ver. Y aquí. Ah, bueno. Ya llegué arriba. Ah, eso es para coger. Eso. Bueno, entonces. Cambiemos este. Por. Este. Y así me... A ver. Estaba como rarito. Pensé que de pronto, pero no. Bueno, acá está el tubo. Uy. Uy. Mira. Aquí no alcanzo a llegar allá. A ver, por acá. Primero arriba. Ay. Esto aquí también se ve extraño. A ver. No. Vale. Trin, 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 trin. Venga. Venga. Bien. Primero atrás. Ay, aquí ya me llevo acá. Y allá también está esa vaina para poder llegar al otro lado. A ver. Necesito co. Esto. Vale. Ah, pero también semillas de olivo. ¿Qué será eso? Eso tiene pinta de ser para entregarle a los bobos de allá de la ciudad. A ver. Un poño de semillas conservadas, curiosamente los huesos de la aceituna se machacaban en un oleazo, un guento imprescindible en el surrón de cualquier curandero, ¿sí? Vamos para allá. Oficina de chines, aparece cuatro. Una de las noches en las que el joven agonizaba entre terribles temblores febriles, las heridas surgidas en su cuerpo, abriéndose en más y más, me acerqué a él. Me acerqué a él. Tan apenado me sentía que lo incorporé entre mis brazos y entre lágrimas le besé en la frente. Aún sentí el actor de mis labios cuando advertí que el joven abría los ojos, mirándome, habiéndose estado de repente su agonía. O sea que, de alguna forma, le quitó el dolor. Bueno, y ahí también es lo mismo, pero entonces voy a poner... Voy a ponerle al ladito, aquí, le voy a poner al ladito, este, y aquí le voy a poner también, voy a quitar este por ahora, le coloco este, a ver, ¿cómo es la cosa? Le coloco este y le voy a dejar también la carita a esta rara, es este, aquí, este también lo quito, le coloco este, bien. Así me doy cuenta de que son de los verdes, son de las ramas esas raras que hay ahí. Y también que es una bolita. Bueno. Por aquí no, entonces sería por arriba. Para la derecha y esto se rompe. A ver, me imaginé. ¿Y será que alcanzo? Si no alcanzo, igual hago lo siguiente. Bueno, esperemos. Esperemos. Aquí. Eso. Bien, 16. Y acá, y listo. ¡Ay! Otra vez estás aquí, uh, caminante, caminante, caminante a ese camino. Penitente. Escuchad mi confesión. La cobardía echa sus raíces dentro de mí ante esta nueva prueba del milagro doloroso. ¿Qué somos los peregrinos? Sino pecadores que hemos elegido el caminar como la más amable de las penitencias. Bueno, es más fácil, entonces, caminar que otra clase de penitencia. Dejad que mi espalda inclinada cubra mis lágrimas. Ok. Penitente. Que no hagan callo vuestros oficios ni en el alma ni en el cuerpo. Bueno, ¿y qué? Penitente. ¿Sabes entonces qué? ¿No fuisteis capaz de continuar o qué? ¿O es que hay algún problema aquí? ¿Es para arriba? ¿Quieres echar para arriba? Supongo. ¡Uy! 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 ¡Este hijo de puchica pega durísimo! ¿Y es de candela? ¡Pere! 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 ¡Uy! Eh, candela. Candela. Eh, a ver, quitemos el trueno, que ya como que no. Y candela. ¿Cuál es candela? ¡Este! ¿Santa Línea restaura la salud al destruir objetos? No. Eh, candela es candela es este. ¿El asunto de las plegarias? ¿A obtener las diferencias con quien apuesten? Lo tengo ahí. ¿Cuál es el de la candela? Eh... ¿Ya lo tengo puesto? No. A ver, ¿este? A ver, ¿este? Esquiva. Plegarias. ¿Toxinas? ¿Lágrimas? ¿Defensas? Fervor. ¿Tempo de reparación de la esquiva? ¿Conocercer los milagros? ¿Defensas de quien aporte? ¿Fuerzas para agotarse? Eh... ¿Para ver la ejecución? Este. Bien. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Uf. Esto. Uy. Ah, bueno, sí, pero rehuó bastante la fortaleza de ese candelero. Uf. Pero igual. Espera. Uf. Fuerte, fuerte, fuerte. Bastante fuerte. Yo creo que no le había pasado nada al viejito. No. No le pago nada. Bueno, y aquí como que ya llegué a la iglesia. Oh. Madre de madres. Vale. Otra vez ustedes. Bien. Escalera por arriba. Bien. Bueno. Una entrada y una escalera. No había forma de subir, así que pues continúo. Y... No hubiera estado. ¿Y qué pasó? Bueno. Esa hay otra parte por aquí. Grabación. ¿Y ahora aquí qué fue? Esa agresión está muy... ¿Y usted qué? Porque está aquí como... El nudo de las tres palabras. Aquí ocurrió el primer milagro. Aquel piadoso y atormentado joven pidió a la alta voluntad ser castigado. ¿Y qué pasó? Colocó un tronco de madera donde se apostó y rezó. Rezó esperando ser escuchado. Eso es demasiada pendejada con la religión. Rezó para pedir dolor y así aliviar la gran culpa que se le clavaba afilada en el alma. Entonces, el milagro se manifestó. Estaba también bien atormentado el pobretín. Se puso a orar y... Como que la iglesia le respondió. Le crecieron raíces en sus brazos y piernas que lo retorcieron. ¡Qué ayudita! Pero ningún lamento surgió de sus labios. Ninguna queja. Así estaba bien atormentado el bobo. Todos los que habitaban estas tierras fueron testigos de aquello. Y todos rezaron ante la suplicada dicha interminable de aquel joven. ¿Estaba dichoso de que le estaban retorciéndose? Este árbol trino que brotó años después de su muerte fue llamado Nudo de las Tres Palabras. Pues tres son sus troncos anudados. Y tres fueron las únicas que pronunció el joven antes de morir. Mi gran culpa. Ay, Diosito. Cada año fluye de su interior oro líquido y ardiente. Perpetuando su recuerdo y quizás... Para recordarnos que el primer milagro no nos ha abandonado. Ah, pues qué milagrote. Pues nudosos son, fueron y serán los caminos del milagro. Ajá. Sí, 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 claro. El nudo de las Tres Palabras colocó un tronco. Rezó para... Le crecié todo este árbol trícada. Pues... Bueno. Está bien. Bien por usted, loquito que se puso a rezar para morirse. Está bien. Le celebro. No le aplaudo. Bueno. Ah, regresé a Madre de las Madres. Bien. Eso era como una cosa y un sitio. Bueno. Primero abajo. Luego arriba. Ese es un derecha. Pero las derechas no son primero. Si no... Opa. Bien. Aquí vamos a ver un poquitico de... De... ¿Cómo es que llama eso? Fervor. Chévere. Bueno. Derecha como siempre. No. Primero izquierdas o arribas. Esa es otra derecha. Así que... No. Y... Yo diría que primero abajo para las izquierdas. Entonces primero la izquierda de abajo. Perdón. La derecha de abajo. Biblioteca de las palabras negadas. Una biblioteca. Espérate. Espérate. ¿Y qué me da arriba? ¿Qué me da arriba? ¿Será que pronto alcanzo? ¿A subirme? No. No alcanzo. Y arriba me da... Ah, y la iglesia igual. Entonces... Como compro la iglesia. Entonces esto hago la reflexión de primero la iglesia. ¡Uy! ¡YES! Vale. ¡Uy! ¡Qué tan chévere! Ok. ¡Uy! ¡Vete! ¡Ah! 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 ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Bien. Estos sitios así como que siempre me generan... Mmm... De pronto. ¡Uy! ¡Se metió! ¡Uy! ¡Tuvo chévere ese! ¡Jeje! Bien. No. ¿Qué es allá? Mmm... Bueno. Continuemos. A ver... Uy... Uy... ¿Usted qué? Corra, corra. Sí. Vaya por allá. Primero los arribos. Primero los arribos. Ajá. Bien. Y por aquí. Y por aquí. Y a subir. Ah... Y aquí hay una... Ajá. Ajá. Vale. Por aquí. Este... Este también es todo mamoncito. ¿Qué me golpea? ¿Qué me golpea? Ese... Ay! Me está golpeando ese... El candelabro. Bueno. Uy. Esos me quitaron bastantico. Bueno. Ahorita. Aquí está esto. Esto es con las coritas rojas. Ya me pongo a... A mirar a ver cómo es la vuelta ahí. Por aquí. Exacto. Bien. Por... 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 Acá. 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 Y acá. Trepasoide de Jagger el joyero. Bueno. Vamos a ver qué nos dice de... El joyero. Trepa... Trepe... Trapezoide. Bueno. Injustamente sentenciados a la hoguera por orden del inquisidor Ashgan, la familia de Tyrann Jagger se convirtió en ceniza. Cegado por la venganza, forjó un anillo con dichos rezos que se cree maldito. Vea pues. Bueno. ¡Ay! Bueno. Bajemos de la escaledita. Está bien. Chévere. Yo no tengo que llegar hasta el otro lado si quiero subir por acá. Y aquí. ¡Ah! A la izquierda. ¿Y eso de arriba qué? Espérate un momentico. Ah, pero entonces si es arriba... Yo creo que yo he estado allá. Eh... Sí. No hay camino. No. No. Entonces, por aquí sería el camino para ir primero abajo e izquierdas. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me dolió. Ah, ¿qué hay de estos mamones? ¡Puncha! ¡Urgh! ¡Garrotazo que me metió porquería! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Jue... ¡Méan! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Jueppuchica! ¡Ah! Bueno, a ver dónde me dejan. Depende dónde me dejen. ¿Corte o no corte? Ah, bueno. Me dejaron por acá. No, no. Ya, eso lo podemos caminar. Eso lo podemos caminar. Entonces, solamente allí nomás. Bueno. ¡Uy! Vale. Aquí. ¡Cop! Es... Y allí. Creo que siempre son recorridos como la dieta. ¡Uy! ¡Se quieta! ¡Vamos a quedar ahí dándonos! ¡Uy! 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 ¡Está bien! ¡Eso! ¡Baje! ¡Y quédese por allá! ¡Inuncie también! ¡Eso! ¡Uy! ¡Bájale! Vale, 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 vale. Aquí yo creo que ya está así. Ya podemos subir sin ponernos a esperar a... Exacto. Y nos podríamos ir por aquí. Entonces vamos a ir despacio. Nos coronamos primero este porque si nos vamos así tan rápido como intenté... Entonces... Eh... Se volvió más mamón. Exacto. Entonces primero uno. Y nos vemos por el otro. Venga. Venga, Missy Fuss. ¡Uy! ¡Viene! Venga. Venga. Exacto. Y esto en primera. ¿Hay más? Aquí recuperamos el fragmento. Y sí había otro. ¡Cuatro! Tal vez más, hasta más porque pronto... A ver qué tan largo es este. ¿Qué tan largo es? Ahí todavía le falta espacio. Ya que muy probable que haya de pronto otro. Bueno, listo. ¿Habrá otro? No, eran esos. Perdida esta mamona. Bueno, a ver. Abajo primero. Abajo. Sí. Vamos, gámosle. Abajito. Aquí. Sí. Ah, bueno. Listo. Acá. Ya le ganamos. Debe decir, vamos a subir. Subimos más fácil por ese lado. Claro que sí. Ok. Ay. Este me dolió. A ver qué nos dice este. Cuando paso por delante de la capilla de Perpetuo Calvario, no me atrevo a entrar. Sigue gritando de dolor como el primer día de que la trajeron aquí a un milagro vivo. Decían. El milagro le concedió su deseo y nosotros le rezamos enfrente suya mientras la observamos en continuo tormento. Todavía voy a la boba esa que dice, yo pensé que era un joven. Me pareció a mí pensar que decía joven. Pero resulta ser que como que era una joven. Auch. Bueno, a ver. Piririm. 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 Vale. Izquierda. Y, ah, bueno. Estos son mamones, pero son fáciles. Voy a matarlo primero antes de que se venga ese, porque ese ahí así es mamón. Eso. Bien. ¿Hay otro? Ah, de estos. Bien. Bien. Listo. ¿Hay más? Sí, pero. Ah. Eso, bien. Vengo a usted primero. Eso, bien. Ahora usted. Bien. Ah. Eh, pero. Eso. Ah, yo quería. Bueno. A ver, a ver. Si alcanzo a darle el cuarto, se muere primero. Antes de que te... Si no alcanzo a darle el cuarto, me toca que darle un combo otra vez. Mira cómo está definido eso. Para arriba, por abajo. Bueno. Primero esto. Acá. Eh. Eh. Acá. Bien. Acá. Uy. Ya caería. Caería. Ya sé dónde caigo. Al primer piso. Bien. Ok. Bien. Y acá. A ver. Eh. Suelto. Y eso. Bien. Y eso. Y aquí ya quito. Doy el campo para poder subir más fácil. Perfecto. Ah. Bien. ¿Qué? Ay. Uy. Se pegó pero el alagaño. Del moco. Del no sé qué se pegó ahí. Eh. Iman. Spider-Man. Bueno. Ahí ya estamos acá. Bien. Y arriba. Hay otro camino. Aquí hay una cosita. Coxal de June. La prostituta. Ya que aparecieron prostitutas acá también. A ver. Y esa. Dice. Lo siguiente. Popular entre los obispados. Ajá. Ajá. Jane Slyger sedujo y corrompió la voluntad y el voto de castidad de gran parte del sacerdocio. Pero su inmunidad terminó cuando cayeron las primeras cenizas. Bueno. No sé qué será eso de las primeras cenizas. No sé qué será eso de las talas cenizas. Pero. La loca. La cogió. Lo que había sido el lamento o lo que sea. Y. Se la. Llegaron por el papayo. Bueno. Entonces. Como siempre. Primero arriba. Antes de derechas. Ouch. Epa. No me gusta cuando me pasan esas cosas Pero Severos golpetazos De un guapucho candelabro Bueno, acá arriba hay una cosa Que parece que como que Y eso Y no, no creo que alcance Entonces por aquí Y hacia arriba Y alto de la archicatedral Esto es un resto de cosas A vivir por todas partes Esto es un derecha pero muy derecha al fondo Esto es un abajo Pero aquí me apareció Un izquierda Yo creo que voy a coger Esa izquierda Y esto parece voz Si acabé de grabar Tiene probabilidad Vamos a ver No ¿Y eso aquí qué? Una Un qué? ¿Un mirador? Sí Tiene pinta de mirador ¿Pero qué? ¿Qué es uno ahí? Bueno Vamos a ver Un mirador Después Habrá que hacer algo ahí Supongo Bueno Entonces Derecha De bien atrás Pero primero La derecha de abajo Porque Esta derecha La encontré primero Antes que esta derecha Y antes que esta derecha Entonces Vamos por esta derecha Que es la más atrás De todo el rango Y nos fuimos Nada más esta derecha No la puedo encontrar Exacto Ah Este es uno Uno de los rezos Bien Bien Un rezo aquí Esta vaina Tiene que tener Alguna cosa Cuando se rompa Además De hecho Ahí dice Como Como si le estuviera A uno diciendo Rómpalo El El que Esas cosas Ahí como tiradas En el piso Ya uno va a entender De que Rómpalo Mijo Rómpalo Porque lo mejor Que puede hacer Rómpelo De hecho Yo creo que La próxima vez Que lo haga Va a romper Ouch Carajo Bien Bien Bueno Entonces el otro Sería ese Pero como lo puedo Llegar a él Entonces tocó Por arriba Bueno Bueno Vamos a ver Y esto Arriba Arribas también Funcionan antes Que derechas Ay Pero de derecho Estoy arriba Y estoy arriba Porque no pude Estoy arriba Porque no pude Bueno Voy Voy a hacer El cortecito Para venir acá A ver si puedo Continuar por aquí Pero no me acuerdo Porque no dice Este arriba Que iría primero A este De derecha No pero Ah no Pero como este derecha Está más atrás Que este arriba Si voy a continuar Por acá Ahí Vale 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 Ay Estos Estallan No se estallan Con el primer golpe Con el segundo Si Bueno Acá Si llegué Y no hay Ese de derecha Primero Más arriba No se puede Entonces tocó Por obligación Ese de derecha Aquí hay Ah Me imagino Que es para no tener Que frentearme Contra ese Bo Entonces por ahí O por abajito Más breve Bien Esas cositas Tienen como que Bastante poder Y ahí Uy Porque apareció Otro por acá Se volvió La misma roca Que me lo grita Al rato Debe de ser Ay 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 Uff Esos visitos Son bien fuertes Pero bien fuertes Arriba Antes de derecha De una Bueno Listo Por aquí Bien Despacio Despacio Y Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Que cogimos Las costillas De Zapnack El guardián Marquéis En las costillitas Elegió Ungida Con todo Entre sus filas Con Zapnack Guardián Y portador Del sello Del retorcido Protegió Con fiereza Las puertas De la ciudad Incluso Tras Alzarse El caos La cantidad De De Lore De gente Por acá Y por acá Como que no puede subir No me dejaron Bueno Entonces Abajo Y abajo Es que me maté ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? Bueno ¿Quién me manda Confiado? Ah Bueno Pero me dejaron Aquí Arribita Ah no Me dejaron Fue abajo Abajo Bueno Yo tengo que continuar Por la derecha Allí Entonces Simplemente Voy a Avanzar ese pitico Yo creo que Lo voy a caminar Como ni corriente Ya que Pues que no sé Cuánto tiempo Llevo ya De juego Bueno Vamos a ver ¿Cuánto he hecho ahorita? He hecho Toda esa entrada Todo esto 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 Me devolví Luego por acá arriba No Si Yo creo que ya llevo Suficiente como para el capítulo Entonces Aquí voy a dejar el capítulo Y luego empiezo Justo el siguiente capítulo Allá En la intersección Muchas gracias a todos ustedes Dactalianos y Dactalianas Por El acompañamiento Por la suscripción Y por estar compartiendo conmigo Muchísimas gracias Los espero en el próximo Un abrazo